¡Oh no! ¡Es de noche de nuevo en Minecraft! ¡Estoy rodeado! ¡Solo veo zombies! ¡Arañas! ¡Madre mía! ¡No! ¡No podré resistir mucho tiempo! ¡Solo tengo esta triste espada de madera! ¡Oh! ¡Los arqueros me rodean! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Rápido tengo que encontrar un refugio! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Dejad de pegarme con las flechas! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Veo un portal! ¿Un portal a otro mundo? ¡Tendré que arriesgarme! ¡Esos malditos arqueros! ¡Ah! ¡Estoy herido! ¡Estoy herido de muerte! ¡Corre! ¡Nada! ¡Nada más rápido! ¡Escapa! ¡Escapa de este mundo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Parece que ya me persiguen! ¡Rápido! ¡Rápido tendré que hacerlo! ¡Me arriesgaré! ¡No sé lo que hay en otro lado! ¡Pero allá voy! ¡Hasta luego Minecraft! ¡Allá voy! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.